Bueno, la segunda nota es, artículo de opinión de Economist se volvió una noticia nacional. Tenemos un ejemplo de cómo se crean noticias engañosas. La revista inglesa de Economist publica un artículo de opinión sobre la consulta popular en México, que se volvió una noticia muy difundida por los medios mexicanos. Primero, llama la atención que un artículo de opinión se volviera primera plana y noticia principal en periódicos, portales de noticias y noticieros de radio y televisión. En segundo lugar, el artículo titulado El presidente de México monta un espectáculo de prueba de sus predecesores, escrito por Michael Wright, se burla del presidente y de manera engañosa hace ver que la consulta popular del primero de agosto... Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Las noticias falsas son todo aquel contenido pseudo periodístico que se hace pasar como noticia difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales. El propósito del quién es quién en las noticias de la semana es detectar contenidos engañosos y las mentiras en torno al presidente de la República y al gobierno federal, como parte de un ejercicio periodístico que busca esclarecer hechos y dichos para contribuir a garantizar el derecho a la información del pueblo de México. En este espacio no se cuestionan opiniones ni críticas, aquí se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en el artículo 6 constitucional. Para este gobierno es fundamental mantener este diálogo circular donde se garantice el ejercicio de la denuncia y del derecho de réplica. Aquí no se denigra el trabajo periodístico, se cuestionan y se exhiben las mentiras y la corrupción. Bueno, en la sección de hoy tenemos varios ejemplos de información engañosa y maliciosa. Además, presentaremos un trabajo sobre tendencias en medios de comunicación, en radio, televisión y prensa escrita en lo que va del mes de julio en todo el territorio nacional. Bueno, la primera es portada con información falsa. Se desinfla presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles. En una portada del periódico El Universal se aseguró que se desinfla el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles, cuya nota en interiores asegura que la obra sufrió un recorte del 90% de su presupuesto, que se asignó para ejercer durante este año. El Universal asegura originalmente se autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional responsable de la obra un gasto por 37.986.2 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades hacendarias modificaron la asignación y lo dejaron en sólo 3.780 millones de pesos, lo que representó un tijeretazo del 90%. Esta información es falsa. La Secretaría de Hacienda informó que en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de julio del 2021, se han ejercido 851 millones de pesos de recursos fiscales y 33 millones de pesos a través del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. La nota del Universal tergiversa los números, ya que del presupuesto total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 74 mil 535 millones de pesos, únicamente falta que la Secretaría de Hacienda le asigne 33 mil 195 millones de pesos que se pedirán en el último trimestre de este año. Bueno, la segunda nota es, artículo de opinión de Economist se volvió una noticia nacional. Tenemos un ejemplo de cómo se crean noticias engañosas. La revista inglesa de Economist publica un artículo de opinión sobre la consulta popular en México, que se volvió una noticia muy difundida por los medios mexicanos. Primero, llama la atención que un artículo de opinión se volviera primera plana y noticia principal en periódicos, portales de noticias y noticieros de radio y televisión. En segundo lugar, el artículo titulado El presidente de México monta un espectáculo de prueba de sus predecesores, escrito por Michael Wright, se burla del presidente y de manera engañosa hace ver que la consulta popular del primero de agosto y de la pregunta, la que dice pudo haber sido ideada por Cantinflas, son decisiones del presidente López Obrador al que acusa de montar una parodia del Estado de Derecho. Aclaramos que la redacción de la pregunta para la consulta corrió a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la organización de la consulta popular del Instituto Nacional Electoral y no del presidente de México. Bueno, queremos dar un dato relevante, esto es 73 notas negativas sobre el artículo de The Economist. De este artículo de opinión se produjeron 73 notas negativas de prensa, radio y televisión, además de un sinnúmero de columnas y artículos de opinión en los que se hizo eco de la crítica al presidente. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de las tendencias en los medios de comunicación. Es un análisis realizado por la empresa Intélite. Esta muestra información generada en medios impresos, radio y televisión a nivel nacional en torno al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las cifras presentadas en este reporte son el resultado de una revisión de 543 medios a nivel nacional divididos de la siguiente manera. 191 programas de radio, 279 programas de televisión, 28 periódicos, 45 revistas y el periodo de análisis es del primero al 25 de julio. En el rubro de la evolución de la información por mes, la cobertura en cuanto al número de notas negativas por tema, hubo 109 notas sobre la crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al supuesto estigma a los periodistas por parte de Andrés Manuel López Obrador. 110 de una nota sobre la postura de Coparmex, que calificó la creación de gas bienestar como una mala estrategia. Y 73 notas sobre un artículo de opinión de la revista, que ya acabamos de mencionar, que criticó al presidente de la República por la consulta popular del primero de agosto. Mientras que los temas que se posicionaron en positivo fueron 19 notas sobre el tema de que México va por la ruta correcta en el primer gobierno de izquierda. 33 notas positivas de la nota sobre que el Ejecutivo Federal presentó el plan para la atención integral para Cananea. Y 27 notas sobre gas bienestar, que sin intermediarios permitirá un precio adecuado. En cuanto a los medios impresos, con más menciones negativas sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacan Reforma, El Universal, El Financiero, El Economista y La Crónica. Por ejemplo, por cuatro menciones positivas del presidente, el periódico Reforma registró 99 negativas, 20 negativas por una positiva. En el caso del periódico El Universal, por cinco menciones positivas, registró 101 negativas, 20 negativas por una positiva también. El financiero registró cinco menciones positivas y 61 negativas, 12 negativas por una positiva. Y La Crónica registró cinco notas positivas por 53 negativas, una positiva por 10 negativas. Ahora bien, entre los programas de televisión con más menciones al presidente de México, destacan, con Ortega a las 10, que conduce Guillermo Ortega en El Financiero Bloomberg, registró dos menciones positivas y 28 negativas. Y al sonar de la campana, con cero menciones positivas y cinco negativas. De acuerdo al análisis en radio, es donde más ocurren menciones negativas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este medio destaca por su desproporcionado equilibrio en la información que presenta a sus audiencias. Por ejemplo, Noticias MBS Primera Edición, 29 menciones negativas y una positiva. En los tiempos de la radio, 30 negativas por cinco positivas. Sergio y Lupita en el Herardo Radio, 18 menciones negativas y cinco positivas. Ciro Gómez Leiva por las mañanas, 17 notas negativas y tres positivas, perdón, menciones. Así las cosas, 28 menciones negativas y una positiva. Y Enfoque Noticias Primera Emisión, 13 menciones negativas y una positiva. En tanto que en las columnas de medios impresos, 30% de las piezas periodísticas mencionan al mandatario federal de forma negativa. Mientras, sólo el 3% de manera positiva. Esto equivale a 617 menciones negativas por 55 positivas en lo que va del mes. Aquí también destacan tres medios. El Universal, el Reforma y el Financiero. Por ejemplo, el Universal registró 69 menciones negativas y sólo tres menciones positivas. Mientras que Reforma produjo 60 menciones negativas y una positiva. El Financiero, 41 menciones negativas y una positiva. El Heraldo, 40 negativas y seis positivas. El Economista, 37 negativas y una positiva. Milenio Diario, 22 negativas y una positiva. El Sol de México, 25 negativas y dos positivas. Y La Crónica, 26 negativas y cero positivas. Finalmente, presentamos en este espacio los líderes de opinión con más menciones negativas hacia el presidente López Obrador. Se encuentra Pacaso, Joaquín López Dóriga, Mari Carmen Cortés, Mario Maldonado, entre otros. Este análisis habla por sí solo. Saque usted sus conclusiones. Gracias. Es todo, señor presidente. Ay. Gracias. De rato. La Crónica, 26 negativas y una positiva. La Crónica, 26 negativas y una positiva.